¿Qué es el ictus? Un ictus es una enfermedad neurológica grave en que de forma súbita, brusca, se produce una alteración de las funciones cerebrales debido a un problema en la circulación sanguínea cerebral. Básicamente hay dos tipos de ictus. Uno es el ictus isquémico, también conocido como infarto cerebral o embolia, en la que se produce la interrupción de uno de los vasos o arterias cerebrales. Y el otro tipo de ictus es el ictus hemorrágico, en la que se produce una ruptura de estos vasos cerebrales. El ictus es una enfermedad muy frecuente y sobre todo afecta a personas mayores, de edad avanzada. A lo largo de la vida de una persona, una de cada seis personas sufrirá un ictus. Y además en España el ictus es la primera causa de muerte entre las mujeres. La mayoría de los síntomas de un ictus aparecen de forma súbita. En el cerebro las funciones cerebrales están muy localizadas, por lo tanto los síntomas dependerán de donde se haya producido aquella alteración del flujo sanguíneo cerebral. Y los síntomas que podemos percibir es una alteración del habla, una alteración del lenguaje, problemas de visión o una pérdida de fuerza o debilidad de un brazo o de una pierna. Hay muchos factores de riesgo que pueden dar lugar a un ictus. La edad es uno de ellos, pero aparte también la hipertensión, cifras altas de colesterol, la diabetes o la inactividad física, así como el consumo de tóxicos como el tabaco, alcohol o otras drogas, son factores de riesgo. El control de estos factores de riesgo y unos hábitos de vida saludables y sanos hacen que el riesgo de padecer un ictus disminuya mucho. El código ictus es la organización de la asistencia a los pacientes con ictus en las primeras horas de la enfermedad, con el objetivo de abrir la arteria que está tapada lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un ictus se pierden dos millones de neuronas. Y esto se consigue mediante unos fármacos o mediante unos catéteres. Como norma general, se puede decir que de cada tres pacientes que tengan un ictus, uno se recuperará bien, otro quedará con secuelas importantes y hasta uno de cada tres puede morir en los meses siguientes. La rehabilitación en estos meses siguientes al ictus ayuda a mejorar y sobre todo a adaptarse a la nueva situación del paciente. El 80% del riesgo de un ictus se puede evitar con hábitos de vida saludable, como seguir una dieta sana, hacer ejercicio físico de forma regular y evitando obesidad, consumo de tóxicos, etc.